Doctora Clara, bienvenida, aquí está el micrófono y ellos son sus artistas, nuestros artistas. Bueno, al doctor Crápula, un abrazo fraterno. Estoy de acuerdo con sus mensajes, a defender los humedales, y cabar con los toros, y convertir a Bogotá en la capital de la paz. Bogotá es clave para la paz, ahora. ¡Gracias! 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 ¡Que me dan si yo! ¡Lleando un bachá! ¡De mi pueblo! ¿A dónde van nuestros sueños, pan? ¿A dónde se nos llevan esos pan, pan, pan? ¿A dónde va la vida, pan? ¿A dónde van los que se llevaron esos pan, pan? ¿A dónde van los que se llevaron esos pan, pan, pan? ¿A dónde van los que se llevaron esos pan, pan, pan? Dice que hay que parar el pan, pan. Hay que luchar por un mundo sin más. No sé si queríamos pan, una buena idea, pan, pan. Mi gente viviendo en el pan, ay, mi cielo bendito. ¿Cuándo será que se van? ¿Cuándo será que se van los pan, pan? ¿Cuándo será el pan? ¿Cuándo acabará el pan, pan? ¿Que se vaya el pan? Sí, ya, ya. ¿Cuándo será el pan, pan? ¡Alma de tu madre! ¿Cuándo será el pan, pan, pan? ¿Cuándo acabará el pan, pan? ¿Cuándo se vaya el pan, pan? Sí, ya, ya. ¿Cuándo será el pan, pan? ¡Alma de tu madre! ¿Cuándo será el pan, pan, pan? ¿Cuándo será que van a parar estos pan, pan? ¿A dónde va a llegar el mundo? Si no, pan, pan, pan. ¿Cuándo se van, pan, pan? ¿A dónde van, pan? Nuestras decisiones ¿Cuándo se las llevaron esos pan, pan, pan? ¿A dónde van a seguir a pan? Si se llevaron el amor Los que vencieron Y a Grecia, pan, 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 pan. Ya que luchan por el mundo si van Los que queríamos van Una buena idea, mamá Sigue sin gente viviendo en el pan Cali, cielo bendito ¿Cuándo será que se van? ¿Cuándo será que se van? ¿Cuándo será el pan? ¿Cuándo acabarán? ¿Qué se va? 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 ¿Cuándo será el pan? ¿Cuándo acabarán? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Cuándo será que se va? ¿Cuándo será que se va? En este momento hacemos conexión directa Con unos compadres Que le hagan al hip-hop en el barrio ¡Ey! Represento la muerte de la cultura ¡Ey! 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 ¡Escuchadlo! 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 ¡Gracias!